Hola amigos, hoy tenemos una de las recetas más pedidas, arepa o torta de maíz. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es poner agua a hervir y le vamos a agregar canela y clavo. Si usted quiere le puede agregar anís. En lo que nuestras especias van hirviendo, entonces vamos a proceder a juntar todos los ingredientes secos. Vamos a agregar nuestra harina de maíz, azúcar, canela en polvo, si quieren también pueden agregar clavo en polvo o una esmocada. Movemos y vamos a proceder a agregar los líquidos. Agregamos la leche de coco. Movemos para que no se nos hagan grumos y agregamos la otra taza de leche. Y seguimos moviendo. Mueva bien para que no se nos hagan grumos. Es importante que esa masa quede lisa. Tómese su tiempo moviendo porque la idea es tener una masa sin grumo. De nada no vale tener una torta o una arepa y esa masa esté grumosa. Vamos a proceder a agregar la leche evaporada. Y seguimos moviendo. Movemos muy bien. Ustedes ven como está. Estas arepas son muy famosas en Jarabacoa. La venden amarga y dulce. Vamos a llevar esta mezcla al agua que tenemos hirviendo en la estufa. Si usted quiere puede sacarle las especias con un colador o se la puede dejar. Aquí agregamos las pasas y vamos a agregar también la mantequilla. Eso le aporta suavidad a nuestra arepa. Seguimos moviendo para integrar todos los ingredientes. Agregamos lo que es el coco. Puede estar pelado o con la cáscara. De igual queda bueno. Y seguimos moviendo muy bien. Ustedes van a sentir que ya la mezcla se va poniendo muy espesa. No es difícil de mover, pero hay que seguir moviendo. Cuando el cucharón se le quede parado en el centro, entonces ya indica que la mezcla todavía no está lista. Se cae y seguimos moviendo. Es difícil, pero hay que seguir moviendo. Esta arepa es ideal para uno desayunar o cenar o merendar para cualquier momento. Esto es riquísimo con jugo, con café, con una leche caliente. Muy buena. Queda el cucharón parado, entonces eso indica que ya está. Previamente tenga su caldero engrasado o el molde que vaya a utilizar y el horno prendido a 350 grados. La vamos a llevar al horno por 1 hora y 15 minutos. Cuando usted introduzca un palillo y vea que salga limpio, entonces ya está. Un dato importante es que hay que dejarla enfriar muy bien, muy muy bien. Porque si usted trata de desmontarla caliente, se le va a partir. A mí se me partió un poco para que no le pase lo mismo que a mí. Tiene que esperar a que esté bien bien fría. Ya está. Esto es una torta pequeña. Si usted quiere hacerla más alta, entonces hace todos los ingredientes dobles. Déjenme saber en los comentarios si le gusta con coco o sin coco. Si le gusta solamente con leche evaporada o leche de vaca. Espero que le haya gustado la receta. No olvides suscribirte, darle like y déjame tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.